Vamos a tener el cito bíblico en San Juan, capítulo 10, versículo 27, 28. Si ya tienen, digan un amén. ¿Ya tienen mis hermanos? Y vamos a leer bajo la dirección del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así, mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. No aparecerán jamás, ni nadie me los arrebatará de la mano. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, esta palabra nos dice a nosotros que Dios, que nos dice que nosotros somos sus ovejas. Y si nosotros seguimos a Él, que nosotros, Él conoce nuestra voz. Y Él nos da vida eterna. Y cuando nosotros seguimos a Él, por muy que sea que el enemigo nos quiere arrebatar hacia Él, pero Él no lo permitirá. Amén. 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 Que aunque vengan muchas pruebas, si el enemigo quiere atacar a los hijos de Dios, Dios siempre nos da la victoria y nadie, como dice su palabra, nadie nos arrebatará de sus manos. Lo reconforme a su propósito de los cargos. Gloria a Dios.